¿Qué tal mi gente? Aquí su amigo Mario con un nuevo video Como se pueden dar cuenta Este es un video un poquito diferente Este es así como un video vlog Este, pues Si me entienden, ¿verdad? Por cierto, es un tipo de videos que no acostumbro a hacer Pero la verdad, la verdad Es de los que más me gusta hacer Si ya sé que es un poco raro esta situación De que no los hago seguidos Pero es lo que más me gusta hacer Es muy complicada mi vida, la verdad Ustedes se preguntarán, ¿qué es esto que tengo en mi mano? Y pues, ni más ni menos que es el control de mi televisor Para que cada que se acabe la canción La vuelva a regresar, ¿verdad? Ustedes ya saben, trucos de edición que normalmente Un blogger no les dice, pero pues Pues soy Mario, ¿verdad? ¿Por qué no? Y pues como ya lo vieron en el título Hoy hablaremos de uno de los temas más esperados del género Del reggaetón, ¿verdad? En los últimos meses, que se llama Alerta Roja El cual se acaba de estrenar Unos días En la semana se estrenó Exactamente el cumpleaños de Daddy Yankee Lo estrenó Y pues nada, daré mi opinión al respecto Y diré que si me gustó Si no me gustó ¿Quién sobró? ¿Quién faltó? Y pues... Sí, básicamente mi opinión Sí lo escucharon bien, mi opinión Así que no quiero que empiecen los revoludos En los comentarios De que bla 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 Que ble 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 Que ble 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 O sea, es solo mi opinión Mi gente, ya saben que Cada cabeza es un mundo Y cada opinión Pues obvio que es diferente Y como ya lo dije al principio Fue una de las canciones más esperadas Bueno, al menos para mí Así lo fue Fue una de las canciones Que más he estado esperando En los últimos meses Desde que escuché los previews Que subían en Instagram Y eso Demasi interesante la verdad Y pues estaba esperando Comiéndome las uñas De que cuando iba a salir este tema Más que el de mayor que yo Tres la verdad Y pues nada Llegó el día Estaba yo Chegando Instagram Y pues Daddy Yankee Lo puso Y dio el link Enseguida me metí a YouTube Y la escuché Y lamento decirles que Me decepcioné La verdad Yo sé Y es que el tema No es malo, malo Pero yo estaba esperando Algo como Llegamos a la disco No sé si ustedes opinan Lo mismo que yo Pero Del 1 al 10 Comparado con Llegamos a la disco Llegamos a la disco Yo le doy un 10 La verdad Es como un 7 y medio Un 8 O sea, la verdad La verdad Yo tenía mis expectativas Muy altas en esta canción Pensé que iba a superar Los niveles Y iba a estar mucho mejor Que la de Llegamos a la disco Pero pues Daddy Yankee Me quedaste a deber la verdad Y bueno En este tema Daddy Yankee Logró apuntar A 15 artistas Los cuales son Zion, Nicky Jam Arcángel Coscuyuela Plan B Que son dos De La Ghetto Alexio La Bestia J Balvin Farruko El Micha Que es cubano Mozart La Para Que es dominicano Secreto Que también es dominicano Agente de Zona Que es un grupo cubano A Cafu Bantón Que en lo personal Nunca lo había escuchado Pero es un cantante De reggae panameño Y a Britiago Britiago Que no sé Si se pronuncia Pero es un nuevo Integrante del cartel Hubo sorpresas Fueron 15 artistas Los que logró Juntar Daddy Yankee Y para lo que yo Tengo entendido Y me informaron Bueno no me informaron Me metí en internet Y chequé en las redes sociales Jay Álvarez Estaba supuesto a salir Y nunca salió No sé qué pasó La verdad No tengo idea Jay Álvarez Estaba supuesto a salir En el tema En lo personal Mis favoritos fueron Por supuesto Daddy Yankee Arcángel Farruko Nicky Jam Alexio La Bestia Y J Balvin Que por supuesto A J Balvin No estamos acostumbrados A escucharlo Así como En este tipo de Canciones Así como Pues como les digo Como más rap No rap Pero así como No tan comercial Y pues la verdad Es que lo hizo muy bien El chamaco Ahora ¿Quién sobró? En mi opinión Humilde Verdad Como siempre Siento que sobró Porque era un tema Es una canción De reggaetón Estamos de acuerdo Así que como que El reggae Es algo diferente Y el Dembo dominicana Es algo diferente También Y para mí En lo personal Sobraron El Micha Gente de zona Y el panameño Cafú Danton La verdad Esos fueron Los tres artistas Que yo sacaría Y de repente Sacaría a Mozart La Parra Y a Secreto Aunque la parte De Secreto Si estuvo buena La verdad Como le hicieron Esa pista Se escuchó bien Pero pues Si Puede que se salven Hagan de cuenta Que es como Salvaron de panzazo ¿Verdad? Secreto y Mozart Pero en sí Salgaría a los dos Que les dije El Micha Gente de zona Y El panameño Cafú Ahora ¿Quiénes faltaron? En mi opinión Personal Me gustó Mucho La actuación De Kendo Kaponi En la canción De Llegamos a la disco Así que Un artista Que sin lugar a dudas Tuvo que haber estado En este tema También pondría Pucho Que es un Un artista nuevo Que le está rompiendo La verdad Hay que ser honestos Pucho le está rompiendo Así que Yo también lo pondría Y ya si no se hubiera Sacado a nadie ¿Verdad? Pero si hubieran Agregado Gente Ya que agregó Panameños Dominicanos Cubanos Este Yo pondría También a MC Davo Para los que no lo conocen MC Davo Es un rapero mexicano El cual canta muy bien Ya he hecho colaboraciones Con Julio Voltio Y la verdad Es que el tema Salió muy bien La combinación De Puerto Rico Con México Quedó muy bien Quedó muy bien La verdad Así que yo pondría MC Davo También O un puntito Que también quería agregar El nuevo Integrante del cartel Britiago Britiago Como es que se llame La verdad Es que no sé Cómo se pone ese nombre Pero la verdad Es que me sorprendió Mucho Lo hizo muy 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 bien La verdad Fue como Le dio como un toque Diferente Al tema Así como un tipo Tiene como voz de corista Así No de corista Pero así de como De hacer el coro O sea Si No es corista Pero así como Tiene un Un este Ustedes saben Un tono de voz Diferente Así que Le dio un buen toque A la canción Y bueno mi gente En conclusión Este Me quedo de ver El tema La verdad Me gustó Pero La verdad Es que Llegamos a la disco Está aquí Y Alerta roja Está aquí La verdad Es que no le llegó No le llegó A llegamos a la disco Tal vez si Llegamos a la disco Sea un tema Que nunca se va a superar La verdad Es uno de mis temas Favoritos del género O sea Tiene unos puntos Muy buenos La verdad Así que No creo que ese tema Se llegue a superar Ya lo comprobamos Con esa canción Bueno En mi opinión Verdad Ya lo comprobé Yo En mi opinión Que alerta roja No le llegó Al tema De Llegamos a la disco Así que Del 1 al 10 Mi gente A ese tema Yo le doy un 8 Pero bueno Mi gente Ahí lo tienen Esta es mi opinión Sobre el tema De alerta roja Y decir Alerta cero No sé por qué Y si no han escuchado El tema Aquí abajo Les voy a dejar El link Para que vayan Al video lyric Que es este Que están viendo Aquí atrás En el canal De Daddy Yankee De YouTube Porque pues Yo no tengo Ninguna asociación Con ningún canal De reggaetón Así que no les puedo Decir que aquí abajo Les dejo el link Para descargarlo Ni nada de eso Así que aquí abajo Les dejo el video lyric Para que lo vayan A checar Al canal de Daddy Yankee Y ya que terminen De escuchar la canción O si ya la escucharon Aquí abajo En los comentarios Me pueden dejar Qué calificación Le dan a la canción Y también Qué artista Le gustó más Qué artista No le gustó Quién faltó Quién sobró Y pues para ver Si están en desacuerdo Conmigo o no Pero pues bueno Mi gente Sería todo por hoy Espero que les haya gustado Este video Ya saben que si les gustó Le pueden dar manita arriba Y si le dan manita abajo Es de seguro Porque no les gusta El reggaetón Así que lo voy a entender Y hasta aquí abajo Les dejo mis redes sociales Para estar en comunicación Ya saben Esas que siempre les dejo Si no están suscritos A mi canal Ya saben que se pueden suscribir Es totalmente gratis Y pues nada Mi gente Me paso a retirar Y nos vemos en el siguiente video Chao